¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Phantom Forces una vez más Yo creo que Phantom Forces lo voy a estar subiendo diario Porque me encanta Así que vamos a comenzar con esto ¡Ah! Me dieron desde atrás Muy bien, vamos a comenzar con esto y diviértanse muchísimo, dejen muchos likes, suscríbanse y compartan Vamos a tener mucho cuidado aquí Cuidado Quería venir por mí esta porquería Vamos a ver ¡Ah! Era una pistolita ¡Bueno, bueno, bueno! Vamos a subirnos aquí Nosotros somos los azules Ya estamos dominando un poco Pero aquí adentro hay alguien Aquí adentro hay alguien Necesito darle, ahí está Bien Vamos, vamos, vamos Cuidado ¡No! Vamos a ver ¡Ah! Este me dio Así que hay un sniper, ya te vi, ya te vi Bien ¿Quieren que me ponga sniper? No creo que les convenga Así que mejor déjenme en paz Vamos a llegar por ese amiguito que está molestando por allá Y de esto se trata Simplemente de estar al pendiente Ahí hay uno Vean Allá hay otro Vamos a ver Cuidado Cuidado que ese sí se subió Vamos a tener cuidado aquí Allá hay uno adentro Hay que cuidarnos muchísimo porque no sé en dónde están Vamos a ver Vamos a arrojar granadas Y ahora sí estamos dominando Vean Así ¡Ay! Este era mío, me lo hubieran dejado Tengo que acercarme a su base Sí o sí Toma Ahí está uno más Por acá viene otro Cuidado ¡Ah! Este era nuestro Este es nuestro Este no Vamos a ver, vamos a ver en dónde está ¿Dónde está? Cuidado Cuidado, cuidado Ahí van unos Una escopeta ¡Bien! Este artefacto me va a servir bastante Vamos a cuidarnos nada más que no bajen Que no bajen las porquerías Y ahorita me encargo de ellos A ver Por aquí es en donde me tengo que encargar de estas personas Vamos a tener mucho cuidado aquí Porque por aquí es su lugar de spawn No me pueden ver No me puedo arrojar así como sea Cuidado ¡Ah! Ya nos ganaron Vamos a otra partida ¡Bien! Ya estamos en una nueva partida Y en esta ocasión Traigo esta super arma Bueno, es Es la AK-12 Pero Pero ya mejor modificada ¿Y en qué estamos? ¡En Team Ditmatch! Solo es un todos contra todos O solo es un pequeño cuchillo Vamos a cuidarnos Cuidado Bien, vamos a cambiar su arma rapidísimo Por esta Otro AK-12 Vamos a cuidarnos No podemos permitir que nos Delaten tan rápido ¡Ay! ¡Este! ¡Uh! Otra vez snipers Así que quieren jugar al sniper Quieren que juguemos al sniper Bastante bien ¡Ja, ja, ja! Va a estar bien genial esto Vamos a ver ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Tenemos que llegar hasta allá Está bastante lejos Vamos a jugar al sniper Ah, pero mejor sí me voy a llevar Mi pequeña pistolita Porque Toma Así ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¡Hacia todos lados! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Está muy difícil! ¡Está demasiado complejo esto! Este mapa está Extremadamente difícil Y aquí sí hay que tener vista de De halcón Para poder darles Vean, ven, ven, ven Vamos Tírenlo Sí, descúbranlos ¡Aprétene! ¡Ay, no! Vamos a cuidarnos ¿En dónde están? ¿En dónde están? No los puedo descifrar Toma Este es De los Nuestros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver Cuidado, cuidado ¿En dónde están? Que no los puedo ver Como que vi corriendo algo aquí ¿O no? No, creo que no Vamos 31 segundos Ya acabo de ver Este Ahí está Uno más Vamos a cuidarnos Este va Por ahí corriendo Cuidado, cuidado Por aquí va a salir uno No, lo fallé ¡Ay! Lo fallé también Vamos, vamos, vamos Lo fallé Lo fallé ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Bien! Vamos a otra partida Muy bien Ya estando aquí Vamos a Continuar con esto Rapidísimo Vamos a Capturar puntos Vamos a capturar puntos Necesito Necesito ¡Quítate! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! Vamos a ver Dominación Dominación Cuidado ¡Ah! ¡No! ¿Cómo puede ser que no le di? ¡Ah! Me exploté yo solo Vamos a ver ¿Este dónde está? Cuidado Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Este se decidió Venir hasta acá Bien ¿Qué es la base enemiga? Bien pensado Vamos a ver Cuidado Vamos a esperar aquí A los enemigos Ahí va Ahí va uno Ahí está uno Menos Perfecto Vamos a ver Cuidado Cuidado Ahí está otro Más ¡Perfecto! Yo no quiero Este todavía está Mejor Vamos a ver Cuidado Cuidado Necesito aquí A ver A ver A ver A ver Necesitamos dominar Rapidísimo Necesito subirme Aquí No puede ser que nos estén Dominando esta área Vamos a tener cuidado Esto es mío Siempre se da siendo mío Y nunca será tuyo No sé Dónde salen Los enemigos Pero Pero cuidado ¿Cómo me subo? ¿Cómo me puedo subir? No puedo Bueno No importa A ver Para acá Es el área enemiga O es para allá O no sé ¡Oh! Toma Toma ¡Ah! ¡Sí me dio este! No importa Vean Ya cuántos puntos llevo Qué bueno Eso me está dando Muchísima experiencia Mucha experiencia laboral No dejen que se suban Este Que trae esta arma También Está bastante fuerte Cuidado Cuidado Ya se salieron Ya no quieren jugar No sé No sé en dónde Se están peleando Pero Cuidado ¡Ah! Este sí me dio No puede ser Vamos a correr Como locos Ya vi unos Vamos a correr Vamos a correr A ver Me voy a ir por aquí atrás No Es demasiado difícil Controlar esta ¡Ah! Cuidado 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 Ahí está Bien Vamos a ver Vamos a ver Cuidadito Y aquí Y aquí venimos Sí Toma ¡Ay! Este sí me dio Con Scar Vamos a ver Vamos a ver Necesito Necesito Seguir destruyendo Lo rapidísimo No sé Ya está destruido Yo no sé Por qué Le disparo No 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 Mira aquí atrás De ti estoy Bueno Hasta la próxima Espero que sigan divertido Cuidado